Saludos veres de nuevo, domingo 16 de mayo del año 2021 y ya nos vamos a despedir de Madrid con este vídeo y realmente estamos en la plaza de la Cibeles de nuevo, allí hay una imagen de, bueno todos los edificios ya lo ven que están simbolizados con Dios ve alexandre, arriba es pura tartaria para entendernos, todos estos edificios ahí tienen siempre imágenes de las Yurides aquí es un edificio que no sabemos que es, pero bueno, ahí tiene la bola, la bola del oro, el banco de España puede ser, creo, si creo que es el banco de España bueno ahí tiene la bola dorada, puro payo, ahí tenemos imágenes de la fachada, si no recuerdo mal, de Margode, que es el nexo de unión y más arriba está Dios ve alexandre, lo vemos, ahí está, si seguimos nos encontramos con aquel edificio enorme de torres octogonales y ahí está toda la simbología también, el escudo con el águila, allí en la fachada aquí tenemos delante la Cibeles, ahí está la Cibeles con el carro de los dos leones hay una llama aquí que han encendido, un pebetero honrando a las víctimas del C-19, esto es nuevo al fondo tenemos la puerta de Alcalá, a ver si ampliamos, ahí está la puerta de Alcalá majestuosa detrás de la Cibeles, seguimos y tenemos allí un edificio donde está Dios ve alexandre con sus cuatro caballos, la cuadriga que representa sus cuatro existencias y ya va a llegar triunfador al cielo después de que se cumpla su cuarta vida, su cuarta existencia que ya se ha cumplido como alexandre leazar y ahora ya os lo falta el juicio final y realmente aquí tenemos el cuartel general del ejército en cuya puerta, ahí están las imágenes de Dios ve a nuestra derecha y de maestatu a la izquierda, siempre ellos dos, ellos dos, ellos dos, porque son el origen de la raza blanca, correcto, son el origen de la belleza, del amor, de la creatividad, del arte, de la música hermosa, de todo lo sublime que hay en esta vida son ellos dos, así que están reconocidos como lo hemos visto por los payos, sin embargo no pueden evitar, no pueden evitar al final pues esa manera de esos arrebatos que tienen y esa manera de conducirse que permiten pues lamentablemente toda la perversión que ocurre en nuestra sociedad. Así que queridos amigos, queridos amigos, nos despedimos con la imagen que hemos iniciado que es la de nuestra maestatu desde un poquito lejos pero una imagen frontal que no hemos podido conseguir antes, ahí está, nos despedimos con nuestra madre, con nuestra maestatu, la Cibeles, es de los veles, es la madre de los veles, de todos nosotros como seguidores, como descendientes, que todos los que llevamos un poquito de gen todavía en nuestra ADN y en nuestra sangre que nos recuerde y nos conecte con maestatu. Y todos los seres que se quieren acercar a ella aunque sean de otros orígenes, Níger o Payo y que realmente comprendan en su corazón y sientan que el único camino que hay es el que ella nos enseñó, el camino del amor. Muchísimas gracias a todos, gracias Madrid, Majerit, el centro y el corazón de Iberia expresado como no puede ser de otra manera por nuestra amadísima maestatu. Saludos a todos, Esker y Casco, muchísimas gracias, Agur Sorionac.